Vamos a cerrar este rubro clasificatorio con Ojos de Girasoles, su sede La Plata, Sergio Stassi, Daniel Marcial son los autores, lo va a defender el tema Graciela Alfonso, después viene el número de cierre. Graciela Alfonso Mis huellas lirio y retaba, llegaban a tus febreros, del carnaval de tu cuerpo, tus ojos fui descubriendo Ojos de Girasoles, sedientos de sol y fuego Mis labios ayer durmieron, tus párpados en secreto Y juntos amanecieron, amurados al lucero Ojos de Girasoles, sedientos de paz y besos Solcito de Girasoles, solcito de Girasoles, son flores de campo eterno Para el tiempo de Girasoles, semillas de amor cosecho Tus ojos, lunas prohibidas, sedientos, siempre sedientos Dos ojos que nunca vienden Dos ojos que nunca vienden Aprendieron, aprendieron del pampero A sembrar atardeceres En mi corazón labriego Ojos de Girasoles, sedientos de paz y besos Ojos de Girasoles, sedientos de luz y viento Tus ojos se fueron yendo Ojos de Girasoles, sedientos de mar y vuelo Solcito de Girasoles, solcito de Girasoles, amores carnavaleros Viajeros y soñadores, migraron con el invierno Tus ojos de Girasoles, sedientos de paz y besos Tus ojos de Girasoles, sedientos de paz y besos Que siempre estarán volviendo